Y otra candidata presidencial que se pronunció sobre el cuestionamiento a la eficacia de la vacuna Sinopharm fue Verónica Mendoza. En su cuenta de Facebook escribió lo siguiente, son tan miserables que no les importa mentir y desinformar sobre la vacuna para hacer sus negociazos, para generar caos y poner a su gente en el poder por encima de la voluntad del pueblo. Mendoza también enfatizó que es tiempo de defender la democracia, la ciencia y la salud.